bienvenidos a satoshifactory.com en este vídeo me gustaría compartir contigo la posibilidad de generar ingresos extra realizando staking a través del exchange binance binance es el exchange más grande que existe en la actualidad y además si creas tu cuenta con el enlace que tienes abajo en la descripción del vídeo vas a obtener un 20% de descuento en todas las compraventas que realices dentro del exchange para crear la cuenta es realmente muy sencillo simplemente deberás usar un correo electrónico introducir una contraseña procura que sea lo más segura posible y crear la cuenta te llegará un mail de verificación el cual tienes que aceptar y ya podrás empezar a operar te recomiendo que valides tu KIC con ello vas a poder tener muchas más opciones de generar criptomonedas además de poder realizar compras con tarjeta de crédito débito o transferencia bancaria entre muchas otras opciones que te va a ofrecer si tienes la cuenta validada tendrás un vídeo que te estará saltando aquí arriba en el cual explicamos paso a paso cómo realizar este registro es también muy sencillo y no te va a llevar más de 10 minutos una vez tengas tu cuenta creada simplemente dentro del panel principal de binance debemos ir a la sección de finanzas y aquí dentro encontramos la pestaña de binance earn clicamos aquí y se nos desplegará diferentes opciones para generar estos intereses podemos ver que tenemos ahorros flexibles en los cuales tenemos distintas criptomonedas y distintos porcentajes de retorno anual estos son retornos siempre anuales podemos ver que en bitcoin nos está dando un 1.20 por ciento por tener nuestros bitcoins estaqueados aquí para empezar a generar intereses en cualquiera de estas criptomonedas simplemente deberíamos darle a transferir y se nos desplegará una nueva ventana en la cual podemos introducir el importe en bitcoin que deseamos hacer steak para empezar a generar este interés como puedes ver tenemos otras criptomonedas en las cuales tienen distintos retornos aquí tienes el porcentaje que vas a obtener en siete días de tener tus criptomonedas estaqueadas es realmente muy fácil no tiene ningún misterio y simplemente deberías darle a transferir introduces la cantidad que tú desees le das a he leído y estoy de acuerdo con el servicio de binance y le das a la transferencia automáticamente empezarás a generar satosis o pequeñas fracciones de la criptomoneda que tú decidas en este caso si tú quisieras hacer cualquier otra cosa con esta criptomoneda no hay ningún problema porque estamos en ahorros flexibles y puedes parar esta inversión en el momento que tú quieras y hacer el uso con tus criptomonedas para lo que tú quieras así que tenemos después la sección de bloqueados que vamos a ver a continuación en la cual sí que decides una serie de días que tus criptomonedas van a estar bloqueadas y no vas a poder tocarlos hasta que transcurran estos días que tú decidas la siguiente opción que tenemos dentro de binance earn es la del launch pool la cual también realizamos un vídeo que te estará saltando aquí arriba en el cual explicamos paso a paso cómo funciona y básicamente se trata de nuevos proyectos que van a ser listados dentro de binance y podemos empezar a generar estas criptomonedas antes de que sean listadas poniendo alguna de nuestras criptomonedas hacer stake en esta sección es muy interesante a mí sinceramente me está gustando muchísimo porque los proyectos que suelen listar en binance son proyectos que suelen tener unas subidas muy fuertes dentro del mercado porque son proyectos realmente muy potentes para generar estos intereses con el launch pool es realmente muy sencillo puedes acceder directamente dándole a suscribirse o puedes venir a la pestaña superior izquierda y aquí tendrás la opción de launchpad aquí podrás encontrar información sobre las criptomonedas que van a ser listadas en binance y también vas a poder empezar a generar intereses de estas criptomonedas generalmente suelen estar listadas en la opción del launch pool durante 30 días estos días son los que podemos aprovechar para generar intereses y las criptomonedas que tenemos la opción para hacer estos intereses son en este caso bnb también tenemos polkadot y busd el dólar digital del exchange binance en este caso solamente tenemos una criptomoneda la criptomoneda lead que está dando unos intereses relativamente buenos puedes ver que tenemos aquí un 7,41 por ciento en bnb un 8,56 en polkadot y en busd tenemos un 9.10 por ciento es realmente muy fácil simplemente deberías tener la criptomoneda bnb la polkadot o la busd y le das a la que tú prefieras se te abrirá esta nueva ventana y aquí dentro puedes decidir la cantidad de bnb que quieres hacer stake yo actualmente tengo 2.04 bnb estaqueados y me están generando todos los días unas pequeñas cantidades de la criptomoneda lead para generar estos intereses simplemente debemos tener bnb le damos al botón de stake introducimos la cantidad y por último le damos al botón de stake irá generando unos intereses que podemos ir recolectando cada hora y para reclamar las recompensas tan sencillo como el botón de la derecha le damos a reclamar recompensas y ya tendremos esta cantidad de lead sumada a nuestro balance es realmente muy fácil y una oportunidad muy buena porque sobre todo los proyectos nuevos que suelen listar aquí como te he dicho suelen tener unos subidones muy fuertes dentro del mercado la siguiente opción que me gustaría destacar de bnb es la de términos fijos en la cual aquí sí que tenemos que tener nuestros fondos bloqueados durante los días que nosotros decidamos podemos ver que tenemos la criptomoneda usdt el dólar digital también tenemos busd el dólar digital de bnb entre muchas otras y si por ejemplo quisiéramos hacerlo con usdt le daríamos a transferir y se nos abrirá esta nueva ventana en la cual nos da las indicaciones de los días que queremos bloquear por ejemplo aquí vamos a tener un retorno de 6.31% anual y decidiremos los días que deseamos tener nuestras criptomonedas stakeadas para ir generando este interés es realmente también súper sencillo no tiene mucha complicación el único inconveniente es que aquí sí que tienes que tener tus fondos bloqueados durante siete días simplemente introducirías la cantidad aceptas términos y condiciones irás a confirmar transferencia no tiene ningún secreto más es realmente muy fácil y tendrás otras criptomonedas también con diferentes porcentajes de retorno a continuación también tenemos la opción de staking en la cual los intereses van subiendo bastante más por ejemplo tenemos la criptomoneda icx en la cual nos están dando un 21 puntos 79 por ciento de retorno anual y si clicamos en ella nos va a mostrar toda la información al respecto del stay que podemos realizar con ella por ejemplo nos dice que tenemos más opciones de días podemos hacerlo durante 15 días 30 60 o 90 también podemos ver que el mínimo son 10 criptomonedas 10 icx y el máximo también son 500 simplemente introduciríamos la cantidad seleccionaríamos el número de días que deseamos hacer este y con esta criptomoneda y le damos a confirmar es así de simple no tiene ningún secreto más y podemos estar generando intereses con las criptomonedas que nosotros ya tengamos como puedes ver tienes muchas opciones con distintos retornos y si haces un poco más de scroll también tendrás preguntas frecuentes en las cuales si tienes alguna duda te podrán ayudar a resolver la siguiente opción dentro de finance earn también es la de actividades que prácticamente funciona igual seleccionas estas criptomonedas decides la cantidad de días que quieres hacer stake y estarás generando estos intereses por último tenemos la opción de staking de ethereum 2.0 y también tenemos productos de alto riesgo sinceramente estas opciones no las he probado si tienes interés en que realice un vídeo explicando cómo funcionan te animo a que te suscribas y le des un like y me lo hagas saber abajo en la caja de comentarios así en los próximos días o en las próximas semanas iremos realizando vídeos sobre estas nuevas funciones que también nos ofrece el exchange binance bien y para ir finalizando el vídeo me gustaría mostrarte una opción que quizá ya conoces pero si no la conoces seguramente te va a gustar mucho que es la de convertir tus pequeñas cantidades de criptomonedas que tengas en el portfolio a la criptomoneda bnb es decir si vamos a nuestra cuenta spot en nuestra billetera de binance tenemos la opción de convertir a bnb le damos aquí y podemos ver las pequeñas cantidades en algunas criptomonedas que podemos tener por ahí al hacer cualquier trade o lo que sea siempre se nos quedan algunos decimales o se nos quedan pequeñas fracciones de estas criptomonedas esto te habrá pasado en otros extensos seguramente igual que me ha pasado a mí y le pasa a muchas personas y no puedes hacer nada con esa pequeña cantidad porque para venderlo necesitas tener un mínimo seguramente de 10 dólares 15 20 o lo que sea lo que estipule el exchange en concreto pues bien aquí en binance podemos seleccionar todas las criptomonedas que tengamos pequeñas cantidades que no queramos realmente para nada porque ya hicimos una compra una venta o cualquier otra cosa podemos seleccionarlas todas o las que nosotros consideremos y podemos convertirlas a bnb si te fijas en el apartado de la derecha aquí tenemos la cantidad de valor aproximado en bnb aquí tenemos la cantidad de la criptomoneda que queremos vender que es muy poco y no podrías realizar un trade con ella y sumando todas las pequeñas cantidades de todas las criptomonedas que tengas por ahí residuales vas a poder obtener aquí arriba tenemos el total tenemos 30 monedas seleccionadas que vamos a convertir a bnb y nos van a dar un 0.01 de bnb simplemente le damos al botón de convertir le damos a confirmar y ya tendremos esta cantidad de bnb sumada a nuestro balance una opción muy buena y muy interesante que realmente se podrían aplicar otros exchange ya que supongo que también te habrá pasado que tienes muchas criptomonedas o muchas pequeñas fracciones de criptomonedas que no puedes hacer absolutamente nada con ellas y aunque tengas ahí un pequeño porcentaje en satoshis no los puedes mover porque para mover los o para venderlos tendrías que comprar más moneda o tendrías que hacer algo que es bastante engorroso que no tiene ningún sentido simplemente quieres deshacerte de esa pequeña cantidad que no quieres para nada bajo mi punto de vista es una muy buena razón para usar el exchange de bainance no solamente por todas las opciones que hemos visto de generar intereses sino por estos pequeños detalles que no tienen otros exchange y que son muy favorables de cara al usuario poco más que añadir hasta aquí el vídeo espero que te haya gustado si es así te animo a que le des un like que te suscribas al canal si te ha gustado y te ha servido esta información ya que nos estarás ayudando a seguir creando más y mejor contenido por último estamos realizando un concurso semanal en el cual vamos a regalar dogecoins al vídeo de la semana que más comentarios tenga para participar únicamente debes estar suscrito al canal darle like al vídeo y dejarme en un comentario tu opinión sobre bainance y abajo tu dirección de billetera de dogecoin a final de semana realizaremos el concurso y cinco personas del vídeo con más comentarios recibirán 50 dogecoins cada uno de ellos para este concurso lo haremos a través de una aplicación que elegirá a los comentarios aleatoriamente y regalaremos estos dogecoins espero que te haya gustado el vídeo muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto y